Ya escuché, y la luz se hizo otra vez. Vamos con este bloque, segundo, a hablar mucho de la relación de la evolución. Anteriormente dijimos de 7 en 7, Fer, y esto está sencillo, ¿no? Tengo 7 y tal, de 7 a 14, y con todo el planeta todos llevamos una cuenta en tiempo. ¿No? Entonces, René, aquí no importa los calendarios que lleves, son tiempos de vida, eso a todos nos aplica. Pero yo aprendí, y aquí con nuestro maestro Esteban Mayo, que lo vamos a invitar próximamente, yo aprendí de él en un curso del 91, y ya buen tiempo de ello, que decía que había unos ciclos, pero de la conciencia. Atención, estos podrían significar que tus primeros, Gerardo, 52 días después del cumpleaños, estás en la etapa constructiva. Todo lo mejor, René, a los 52 años y resuelves todo en tu vida. Ojo, pero de 52 a 104, el segundo, semipositivo. Caes, y luego de 104 a 156, negativo. De 156 a 208, semipositivo. De 208 a 260, positivo. De 260 a 312, descanso. 312 a 364, destructivo. Bueno, explico, es sencilla la cuenta, nada más va de 52 a 52, y tú, Gerardo, acuérdate que los mayas, su número sagrado, era esa edad. Que a mi amigo aquí los va a cumplir en dos años más. Bueno, felicidades para el 2015 a ti. Resulta que después de los 52, dicen ustedes, me accidenté, René, me enfermé, no salí, perdí, obvio. Nunca, Pedro, hagas algo trascendental antes del cumpleaños. Porque resulta que el cuerpo está en una evolución o ciclo de crecimiento. Eso generalmente pasa antes de. Y antes del destructivo, 104 días, ¿cuánto es eso? Casi tres meses. Tres meses antes del cumpleaños, indica que debemos descansar, vacacionar, distraer, meditar, yoga, un retiro, que antiguamente así se le llamaba retiro. Y es por eso que entonces dicen los conocidos que hay ciclos de 7, ciclos de 52, y ahí viene el más importante que quiero concluir. Bueno, ya se hace en su carta astral. Imagínense que en la cámara 4, me gustaría que otra vez que la cámara 4 tome lo que voy a indicar. A veces marca que, por ejemplo, gracias, la luna está sencillo, Gerardo, pues esta es de 28 días, ¿no? Es el ciclo de la mujer, nos afecta a todos. Pero, ¿qué sucede? Que si llega a otro planeta como acá, que está Saturno, o aparece otro, y aquí este astro, a los 29 años este dichoso planeta nos golpea a los 58. Y luego dicen que a los 90, Torre D, generalmente este a 30, 60 y 90 son las mejores o peores épocas de nuestra vida. Y aunque creas y no en esto, son ciclos. Y miren que son órbitas planetarias que finalmente afectan el subconsciente que es este. Plutón, que a muchos les gusta ese planeta que indica la transmutación, indicaría a Plutón que los que sean escorpiones, ojo, cada 21 años, René, pasan por una casa, a los 21 por otra. Primero tienen dinero, primero relaciones. Y cuando entran en conjunción ese dichoso planeta, tendríamos que vivir 240 años para disquentender todo el Zodíaco. Nadie los vive. Entonces, ¿qué significa? ¿Saben quién los viviría? Una tortuga vive más de 200 años. Y una ballena, más de 500. Son los únicos animales que podrían vivir este ciclo de este planeta. Bueno, el caso es que de a 21 por casa. Luego seguimos, y aquí estoy señalando en la orilla de la pantalla este, que podríamos pensar, Neptuno, ¿qué podría significar los Pisces? Viven 100, fíjense, son 868 años, René, que se los divides entre 12. Son fácil, 14 años por signo. Y tenemos que vivir una vida de 80 y pico y nada más aprendemos del dichoso planeta a la mitad del ciclo. ¿Qué significa eso? Que cada 14 años nos llega dinero, pasamos al dinero más, luego las relaciones, los parientes, la familia, las relaciones, los noviazgos, los hijos. Y va de 14 en 14. Un planeta lento, que su órbita es de 168 años. Ahora imagínense, descubierto en 1830. Pasan los años y llega este Urano, que es el regente de mi amigo aquí, René. Y aquí Johnny. Este planeta es de 84. Significa Johnny, peligro para él, a la edad de 21 años, luego 42, grandes cambios, se pierde el dinero. Entonces, René, alguien ha nacido en el 66, 2008. René, hace cinco años, ¿qué te pasó a ti? Y vieron casi perder todo y iniciar. Y eso significa crisis. Este nada más se da a los 21, 42, 63 y 84. Atención. Y la evolución de Venus, que rege a Tauro y Libra, ese planeta es más rápido. Son de a 248 días, este que estoy señalando acá. Cuando se une a la luna, indica un romance y una relación. Hace rato dije que fluía de 14 a 21. Venus, ¿cuánto les gusta? Cada siete meses cambia de signo. Así que entonces, cuando se acerca a este, que es el Sol, podríamos pensar que Leo, ese es un grado por día, René. Y entonces, en un año, cambia la eclíptica y regresa al signo de origen, porque son 30 grados por signo. Estas distancias que se van moviendo. Ahora, me está faltando este, Mercurio, que lo estoy señalando mientras gira el cosmos. Aquí está Mercurio, este hizo un giro muy rápido. Y este es de Géminis y Virgo. Este, Pedro, es a 88 días, este planeta. Se ve oscuro por el ángulo de la luz que recibe. Dicen que cada tres meses, a veces entra en retrogradación. Y los viajes, negocios, acuerdos, comunicación, no salen bien. ¿Por qué rige a Géminis y Virgo? Porque es la elocuencia, la verborrea, la comunicación. Y dije verborrea, no dije otra cosa. Y entonces, Mercurio, cuando se conecta con la Luna, indica la lógica, el ego, el yo, la supraconciencia, la comunicación, el aprendizaje moral y receptivo. Y este dichoso planeta, ojo, son de 88 días. Entonces, atención, en la cámara cuatro, me gustaría que nos diseminemos, como dicen ustedes, de la uno a la cuatro, para ver a Júpiter. Júpiter dice disolver o diseminar, compañero, es sinónimo. Y luego al pasar, sí. Y luego Júpiter, y luego ya vi, compañero Júpiter, quien sea pisagitario, cada 12 años, Pedro, recibe las mismas experiencias. Y significa, 12 años, Gerardo, ¡ah, qué bien te fue! Y otros 12 con parientes batallas, otros 12 con parientes políticos, este planeta, luego pasas por el hogar. Es decir, un año por signo, a los 12, tu fortuna regresa. Y mi amigo Gerardo, a los 48, ¿qué año fue? 2011, cuando te conocí. Tenía dinero, hay tiempo extra, y ahora no tanto. Y luego, pues resulta que el dichoso planeta, cada 12 años, va cambiando. ¿Por qué? Porque rige una área de... ¿A poco ya queda un minuto y medio? Válgame. Sí. Entonces, está muy bueno el chisme, porque estos planetas son ciclos. Y así como Júpiter, los agitarios, les guste o no, año con año, cambian de casa, las 12 casas de la carta astral de este planeta, vuelve a pasar por alineación en la luna y despierta a Johnny, subconsciente, la familia, el hogar, la patria. Y me está faltando este último, no se nos vaya la cámara 4, Marte. Los que sean aquí Aries o algún escorpión, este planeta mueve a qué te gusta, Johnny, 760 días, dos años y medio. Y cada dos años y medio, los Aries sufren y cambian de casa o de patrón. Al final, en este caso hay una estrella muy buena esta, explica. Que dicen que se encuentra en esta constelación, 40 segundos, y finalmente Marte, indica el ego, el yo, la fuerza, el cuerpo físico. Y cuando entra en la luna, vuelve a la gente violenta cuando están viendo esta confusión. Así que entonces, este planisferio, René, móvil, porque lo hubiéramos tenido cuando éramos niños, no había la tecnología. Esto indica que ahora actualmente la gente puede ver los ciclos, los tránsitos, el almanaque, hacerse un retorno solar que yo hago. Y entonces no es la carta, es el retorno. Y René, colócas en los planetas internos, en los planetas externos. Y así se saben los tránsitos planetarios de día por día. Ni más que decir. Vamos al último bloque. Corto.